Tenemos que darnos pellizcos porque creo que estamos muy por encima del nivel que se nos podía exigir y en función de todos los problemas que hemos tenido. Quedamos eliminados contra la Triti Bilbao, que no es el, con todos mis respetos, el mirandés. Y competimos, que queríamos haber pasado, sí, queríamos haber pasado, pero bueno, hubo un rival que nos superó y hay que aceptarlo como tal. Y ahora pues queremos ganar, pero claro, es que cualquiera que nos escuche parece que venimos de siete derrotas consecutivas y venimos de siete victorias. Yo creo que también conviene recordarlo. Nosotros intentamos en cada partido dar el máximo y sabemos que después de una primera vuelta extraordinaria, nos queda la segunda para echar por tierra todo lo que hemos logrado hasta ahora o para confirmar lo extraordinario que hemos hecho. Y eso pasa por el siguiente partido y después del siguiente, el siguiente. Y ahora tenemos partidos, un partido en casa contra un rival que no está bien, pero que por ejemplo, por ejemplo, ha sumado tantos puntos como nosotros y como el Barça fuera de casa. Es decir, el Betis está muy mal porque en su campo ha sumado muy poco, pero es el cuarto equipo de la liga que más puntos ha sumado fuera de casa. Y lo tenemos que respetar. Gracias.